Usted será el retador de Agustín ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí ya A los finalistas de esta prueba de salvación Vamos a ver a continuación como se dio este juego Aquí tenemos la primera ronda Le tocó Mario, Karime y Ricardo La intención es meter tres pelotitas en tres orificios Dependiendo de su color al final de este recorrido Ahí podemos ver como están tratando de lograrlo En este momento este Ricardo ya tiene uno Mayito ya tiene uno también Mentira, aquí ya tienen dos Ricardo ya tiene el rojo y amarillo Mayito tiene el rojo y el blanco Solamente les falta uno Ahí vemos como Mario iba un poco más adelantado Y los metieron justo casi casi al mismo tiempo Vamos a ver la repetición Y tal cual los metieron al mismo tiempo Por cuestión de milisegundos Es más, vamos a reproducirlo en cámara En cámara lenta Para ver como fue Aquí vamos a verlo a continuación Ahí están Aquí está la pelota de Ricardo Aquí está la pelota de este De Mayito Ahí vemos como la van a meter Y cayó primero la de Ricardo Aquí podemos ver justo Como esta ya está casi adentro Y a Mayito todavía no se le terminaba de meter Entonces según la cámara lenta Fue Fue Ricardo el primer finalista Ahí está Ricardo fue el primer finalista Por cuestión de nada Por cuestión de nada Fue el que lo logró Ahí vemos como ya cayó la de Ricardo Y la de este Mayito Apenas está cayendo Ahí ya cayó Y bueno Fue casi casi al mismo tiempo Pero bueno Hicieron la cámara rápida La cámara lenta Perdón Y ahí determinaron que había sido Ricardo Porque aquí vemos como la pelota ya se Colocó correctamente Y la de Mayito no Y bueno La segunda ronda fue Arat y este Sian Y en esta ocasión Sian se la llevó Se volvió a salvar la liebre Ahí lo podemos ver Sian fue el segundo finalista Y para finalizar tenemos A Gala y a Brigitte Brigitte falló muchas La blanca Entonces estuvo a punto de perderla Ya hasta el final Si logró Completar la prueba El cayó en el orificio Entonces se convirtió en La tercer finalista Ahí vemos como ya cayó Y después de que Se le cayeron varias veces ¿Aguien se? Y después del finalista F2